Y así son muchos los testimonios. ¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Bárbara Bermudo. Y también les saluda Pamela Silva Conde. Gracias por acompañarnos. Pues bien, han pasado más de 24 horas desde la explosión que sacudió la sede de la petrolera mexicana y aún no hay claridad sobre el número de víctimas. Pues hasta el momento se han reportado 35 muertos y más de 100 heridos. Tenemos aquí en Primer Impacto cobertura en equipo, comenzando con Joaquín Fuentes. Y precisamente muchos familiares se acercan a los hospitales del área en busca de sus seres queridos. Y algunos aseguran que no saben si están hospitalizados o hasta atrapados aún entre los escombros. Vamos ahora a la Ciudad de México con Ernesto Rivas, quien nos amplía. Adelante Ernesto, buenas tardes. En otras informaciones, una falla eléctrica en un hospital puso en riesgo la vida de más de una decena de recién nacidos. Hasta las madres de los pequeños se tuvieron que dar respiración boca a boca a sus hijos ante el ente de nuestras cámaras. Desde Guatemala, Erika Porras nos amplía. Primer Impacto. El ataque contra la embajada estadounidense en la capital de Turquía, donde murieron dos personas, no fue el único incidente violento que se registró hoy en el Medio Oriente. Chile Ferrer tiene los detalles de otros eventos que también sacudieron la región. Veamos. Estamos en Twitter leyendo sus comentarios. Pues nada cómico. Las invitaciones tienen que ser para un buen uso, no para eso. ¿Qué tal? Bueno, opinen. Estamos aquí recibiendo sus comentarios, como siempre, en Twitter. Vamos a una pausa. Fíjense que José Manuel... Bueno, está de estreno el cantante mexicano José Manuel Figueroa. Y en medio de la promoción, fíjate, Pamela, pues de su nuevo disco, nos habló del último mensaje que él envió a Jenny Rivera, que no solamente ha generado polémica, yo no diría polémica, yo diría como curiosidad, ¿no? Mucha curiosidad. Nina Ríos lo entrevistó en Los Ángeles y nos amplía. Bueno, esta semana a nuestro Yomari Goizo le tocó madrugar para poder colarse en las audiciones de Nuestra Belleza Latina en Los Ángeles. Pues acompañado de Vanessa de Roide, hizo de las suyas, como se podrán imaginar, entre las participantes que no dudaron en mostrarle sus habilidades. Esto fue lo que pasó, así que vamos a ver cómo se portó. Ay, Dios mío. Gracias, Yomari. Bueno, si quiere consultarle a él cualquier duda que tenga sobre su imagen, si quiere que le cambie el cabello, puede ir a su peluquería, puede escribirle, va a su casa, lo que usted quiera. Ahí está disponible él en Twitter, puede escribirle a arroba Yomari Goizo o entre a primerimpacto.com y ahí va a encontrar su sección, ¿sí? Porque imagina, ahí está toda la confianza y la gente lo quiere tanto que ya... Y él siempre está disponible, así que aproveche. A domicilio, a domicilio. Le fascina el hacer esos cambios de imagen, siempre está ahí dispuesto. Bueno, gracias. Bueno, a continuación verán en exclusivo el desgarrador testimonio. Son bienvenidos, sí escribimos nosotras nuestros propios mensajes, nosotros somos los que respondemos, no tenemos a nadie trabajando para nosotros, no hay presupuesto para eso, así que volvemos aquí, arroba Pamela Silva y arroba Bárbara Guión Bajo Bermudo, estamos recibiendo sus mensajes. Gracias por el cariño, siempre se lo decimos. Conectadas, sí. Y por fin, llega el esperado fin de semana y Jackie Guerrido está lista con el pronóstico del tiempo. Jackie, cuéntanos, hola, podemos hacer plan. And we go red, aquí la tenemos. Así, y la suela de los zapatos. Bueno, después de hacer grandes sacrificios, una mujer descubrió una pequeña mina de cobre que trabaja con sus propias manos, algo increíble, Pamela. Así es, Javier Bustos, fue tras sus pasos en una pequeña localidad de Chile. Veamos. Bueno, su sueño es conseguir una maquinaria para dejar de romper la roca de forma artesanal, ampliar su pequeño yacimiento y darle así más empleo a las mujeres. Y, bueno, nuestros mejores deseos, ojalá lo logre, Pamela. Vamos a una corta pausa y al regresar... Los héroes hicieron que un hombre disparara contra cuatro mujeres en una peluquería y le arrancó la vida a tres de ellas. La única sobreviviente fue su novia y tras pasar tres meses hospitalizada, nos contó en exclusiva lo que vivió cuando el amor se transformó en tragedia. Desde Orlando, Iris Delgado nos amplía. Impresionante testimonio. 27 mujeres han sido asesinadas en el centro de la Florida en los últimos 12 meses en casos relacionados con violencia doméstica y la mayoría habían solicitado ayuda a las autoridades. Y el menú, pues, muestra las calorías para no perder la figura, claro que no. ¡Feliz viernes!